Vamos a iniciar rapidísimo contándoles, no necesita presentación, pero de cualquier manera se los platicamos. Raúl Martínez Solares es un experto en economía conductual, de verdad en estos momentos y siempre es súper importante que podamos entender cómo funciona nuestra mente en función a las decisiones financieras. Y además de eso, el tema también importante es que se dedica a la academia, él es profesor de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y todo el tiempo, todos los días está hablando, platicando de muchos temas relacionados con la economía. Que acuérdense también que la economía, pues más allá de pensar en números, es una ciencia social. Ahorita Raúl nos dirá con más precisión. Y también él es director general de Fibra Educa y presidente del Consejo para el Fomento de Ahorro de Mexicana de Becas. Muchísimas gracias Raúl por tomarte el tiempo de platicar el día de hoy con nosotros y compartirnos un poco de todo lo que conoces respecto justamente a cómo nos comportamos, por qué nos comportamos, cómo nos comportamos al momento de decidir financieramente hablando una u otra cosa y mucho más en estos tiempos que son complicados y ya para que ahondamos más en la situación en la que nos encontramos. Y pues mil gracias, muy buenos días. Pero sí, efectivamente el tema que señalas, yo tengo una formación un poco ecléctica, yo soy desde politólogo, mercadólogo y luego académicamente fui orientado a los temas de la economía y específicamente la economía conductual. Y siempre hago la precisión para decir que estudié los temas de economía conductual, Básicamente como un proceso de autofusificación y era porque yo me intentaba responder la pregunta de por qué sí sé tanto de temas económicos y financieros. Yo mismo hacía tantas estupideces en mi vida económica y financiera, entonces un poco tratar de entender cómo este proceso extraño en el que puedes tener información, puedes conocer la información y no actúas en consecuencia. Tu conducta tiene una separación respecto de lo que sabes que es correcto. Entonces entender eso ayuda porque entiendes entonces cómo puedes manipular, orientar o redirigir o condicionar tu conducta para que sea más adecuada a tu genuino interés económico y financiero. Y esto que nos comentas es sumamente importante precisamente porque a veces nos frustramos y pensamos que esto es un tema de formación académica, que es un tema de ingresos, que tiene que ver con algo que está fuera de mi alcance, pues porque a lo mejor yo soy, no sé, la profesión que se te ocurra que no tenga que ver con números. Y justamente como lo dices, tú que eres un gran economista de profesión, que todo el tiempo te has dedicado a hablar de estos temas, pues igual las riegas y las regabas. Y la pregunta es que no tiene tanto que ver con la formación académica ni con los ingresos, sino con nuestra mente. Así es. Mira, déjame hacer un poco una explicación general de un tema que pasa con la ciencia económica. Y es entonces la ciencia económica en su origen, cuando surge con los primeros considerados economistas como Adam Smith, era una ciencia incipiente que, como bien señalas, es una ciencia social. Estudia el comportamiento de las personas, de los individuos tomando decisiones y que se incorporaba el tema de las emociones. Entonces, hay que recordar que Adam Smith hablaba, por un lado, de la riqueza de las naciones, que es el fundamento, digamos, de cierta teoría económica, pero también tenía otro donde hablaba en un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales, donde hablaba, hoy traído al presente de la teoría económica, de algo que muy pomposamente se llama modelos de decisión de doble proceso, que básicamente lo que quiere decir es que cuando tú piensas en algo, tienes dos partes de tu cerebro. Una parte que es la parte que tiene el conocimiento, la parte más racional, la parte que tiene tu información, que tiene tu experiencia, que no necesariamente es el todo racional, porque incluso la experiencia, el aprendizaje, el reconocimiento de las experiencias pasadas, incluso el análisis de información no siempre es estricto y puro. Pero del otro lado tienes una parte que es la parte que Daniel Kahneman, que es centro teórico de la economía conductual, le llama el sistema más básico, el sistema más primitivo, donde están todos sus impulsos centrales que están relacionados, por ejemplo, con la recompensa de corto plazo. Entonces, yo el ejemplo que siempre ocupo para distinguir cómo operan estos dos modelos es, yo sé que si salgo a la calle, me fui a una fiesta, veo, paso en la calle, veo unos tacos de puesto, me acerco y mi sistema racional, mi sistema, mi neocórtex frontal, en fin, todo mi sistema de información, ¿qué me dice? Me dice, a ver, tú sabes que si te tragas esos tacos, en la noche te vas a estar muriendo agruras, sabes que mañana te vas a sentir mal, sabes que además estás contribuyendo a una propensión a síndrome metabólico que te la va a cobrar después con un problema cardíaco o de diabetes, o sea, esa información la tengo, la tengo muy bien procesada, pero ¿qué ocurre? Que tu amígdala, tu zona más primitiva del cerebro, que se dirige a los impulsos más duros, más primitivos y más de recompensa de corto plazo, te dice, sí, pero se ven buenísimos, y todos sabemos quién gana casi siempre, tu amígdala que te hace que te tragas los tacos y al día siguiente te sale. Eso, eso que lo, lo, lo reduzco a una, digamos, este ejemplo muy simplificado, opera en muchos sentidos en las decisiones humanas. Entonces, usted decía, esa parte de la teoría económica evolucionó hacia teorías que se llaman normativas, donde se decía cómo deberíamos decidir los seres humanos, los explicaban bajo modelos ciertos principios de cómo debemos decidir racionalmente una canasta de preferencias y asignar recursos de manera racional para maximizar nuestro beneficio. Cuando en los 60, 70, algunos experimentadores, primero psicólogos y luego economistas, dijeron, oye, yo quiero probar en la realidad esos supuestos, empezaron a encontrar con que la gente de a de veras no actuaba así. Y eso lo que nos ha llevado es a tratar de redefinir, de encontrar, de descubrir qué es lo que modela la conducta de las personas. Cuando hablamos de conducta económica, no hablamos de dinero, pero hablamos de cómo decidimos asignar nuestros recursos, que pueden ser desde nuestro dinero, nuestro tiempo o hasta nuestro amor, a algo que no necesariamente puede estar siendo de manera racional. Y justamente, y esto es creo que donde tenemos que partir, que hay que comenzar a conocernos, ese es el primer punto, conocernos, saber en función a qué tomamos las decisiones. Y también lo hemos comentado en algunas publicaciones, hay que empezar a detectar qué emociones o en qué momentos reaccionamos consumiendo. Es decir, si estoy triste, se me antoja ir a comprar, si estoy contento, se me antoja ir a comprar, si estoy enojado, o todas las anteriores, que ya sería el caso más complicado. Pero precisamente esto tiene que ver mucho más, decíamos, con la manera en la que reaccionamos y con el inconsciente. O sea, tomamos decisiones financieras de manera irracional. Así es, mira, hay, por ejemplo, economistas conductuales como Dan Ariely, que tiene un libro que se llama así, Previsiblemente Irracionales, y lo que dice, a ver, la irracionalidad no es una conducta típica de los seres humanos en términos económicos, es la constante. Los seres humanos constantemente tomamos decisiones irracionales. Y si pensamos todos los días cómo operamos, todos los días vamos a ver esos factores de irracionalidad, que es lo que ocurre, que en ocasiones nos autojustificamos con argumentos para hacer que esta irracionalidad se oculte, incluso frente a nuestros propios ojos, para no sentirnos arrepentidos después. O que son lo que se llama sesgos heurísticos o sesgos cognitivos que hacen que nuestro cerebro procese la información de cierta manera que nos lleva a interpretar inadecuadamente la información y a tomar decisiones equivocadas. Y a eso súmale, que por ejemplo, en entornos como el que hoy que vivimos, está demostrado, y hay muchos estudios que lo señalan, que cuando tú te enfrentas a situaciones de incertidumbre, de estrés, incluso hay un libro que se llama Scarcity, que habla de la escasez de recursos. Cuando estás en un entorno de escasez de recursos, la forma en la que procesas la información y que, consecuentemente tomas decisiones, cambia y típicamente se asocia con decisiones de menor calidad, lo que te lleva a que tu decisión en un entorno grave de incertidumbre sea tan mala que magnifique el efecto de un entorno negativo. Y también importante para quienes se han sentido tentados a comprar de manera exagerada las famosísimas y mencionadísimas últimamente compras de pánico, pues hay buenas noticias porque justamente Raúl nos dice que esto es perfectamente normal. Y cuéntanos precisamente cuál es el proceso por el cual pasamos para decidir comprar de esta manera. Mira, las compras de pánico, todos las criticamos, pero es algo absolutamente, digamos, genuino y basado en la conducta de las personas. ¿Y a qué se refiere? En situaciones de alta incertidumbre, los seres humanos buscamos ante todo una sensación de control, tener la percepción de que controlamos algo de nuestro entorno. Lo que no le gusta a ninguna persona es la percepción de falta de control. Y eso se explica desde procesos también psiquiátricos, procesos económicos. Esto es, yo para pensar que asigno mis recursos de manera eficiente, tengo que tener una relativa idea de control, de que mi entorno pueda incidir de una u otra manera. En procesos de mucha incertidumbre, particularmente con el que estamos viviendo, lo que ocurre es que las personas pierden muy gravemente esta sensación de control. Sienten que están perdiendo el control sobre su entorno, sobre sus decisiones. Y eso se asocia además con un tema de percepción, de potencial, falta de ciertos satisfactores básicos. Y hay un tema, incluso hay un par de estudiosos en Europa y en Australia que hablan del tema, que el tema de las funciones corporales es un tema como muy primitivo de la percepción de control. Entonces, aun cuando no tenga nada que ver, en la parte más recógnita del cerebro, la gente asocia con un entorno de escasez, en un entorno donde se cierra la actividad económica, trata de proteger algo que le parece como muy básico, digamos, de su tema de control interno y es, pues, ¿cómo me limpio la cola? Si voy a tener la posibilidad de limpiarme la cola en el futuro inmediato. Había por ahí un meme extraordinario que decía que la expresión más puntual de lo que se conoce como el efecto mariposa es un chino se comió un murciélago, yo no tengo con que limpiarme la cola. Entonces, tienes estas compras de pánico, perdón por lo descriptivo, del proceso, pero las personas tendemos a tener ese tipo de conductas. Hoy en la mañana también estaba viendo en Nuevo León de un anuncio que decían algunas cerveceras que iban a interrumpir su actividad y, bueno, la gente salió a comprar cervezas como si fuera el fin del mundo. Seguramente habrá personas que van a estar usando el papel de baño que compran por los siguientes dos años, pero otra vez es irracional, es de risa, pero es muy humano que los seres humanos en condiciones de incertidumbre buscamos aferrarnos a la mínima señal por irracional que sea de que tenemos el control sobre nuestro entorno. Otro tema que tiene que ver con esto es cuando tú tienes un cambio muy fuerte de tu circunstancia cotidiana, tienes factores de desajuste en términos de tu patrón de consumo y de ingreso. Hoy, como tú bien señalas, estamos viendo una condición muy complicada porque habrá personas que o bien tienen la enorme fortuna de que van a seguir manteniendo sus ingresos y van a estar en su casa o van a perder una parte de sus ingresos, ya sea porque la empresa les va a recortar el sueldo o porque tienen un componente variable en función de ventas, por ejemplo, que van a perder y algunos otros van a ser despedidos desafortunadamente y algunos más se dedicaban a empleos independientes y están viendo interrumpida su actividad económica. Entonces, hay un desajuste por el lado de los ingresos muy fuerte que va a afectar de manera importante a las personas. Pero el hecho mismo de cambiarte a tu entorno te va a empezar a generar distintos patrones de consumo que si aprovechamos adecuadamente, como alguno del auditorio lo decía, yo me doy cuenta que como no salgo, entonces tengo menos tentaciones de compra afuera. Pero donde abra la computadora y me empiezan a aparecer las cosas, yo conozco gente, incluyéndome a mí, que de repente ya estás volteando y diciendo, a ver, yo creo que voy a comprar una remadora Nordic Trek porque, a ver, yo ni hago ejercicio, ¿para qué estoy inventando que me quiero comprar la remadora? Si no lo hacía cuando había actividad, menos lo voy a hacer ahorita, ¿no? Pero yo lo he inventado, entonces tengo que luchar contra mis propios demonios internos. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, no estábamos habituados a estar todo el día en la casa, entonces, por ejemplo, nuestro gas, consumo de energía eléctrica va a aumentar. Eso es un hecho puntual, ¿cierto? En algunos casos, por ejemplo, las personas que no tienen un buen ancho de banda están conectando sus celulares y va a incrementar su consumo de telefonía celular porque están consumiendo su ancho de banda de la parte del celular. Si no refieren a sus impulsos, yo conozco gente que está tomando decisiones de compra en Internet como si esta cuarentena fuera de dudar por los siguientes cinco años, ¿no? Es que mi tele ya me quedó chique, quiero comprar la última 8K de 85 pulgadas. Espérate, en un estado muy negativo, vamos a hablar de unos meses, o sea, no vas a vivir en tu casa por siempre encerrado. Entonces, esos cambios de coyuntura, piensa lo que ocurre como cuando te cambias de trabajo. Las primeras semanas en lo que encuentras donde comer, en lo que regularizas la ruta óptima de transporte, en fin, tienes un factor disruptivo en tu estructura de gasto. Entonces, es importante en este sentido actuar muy prudentemente porque además hay que reconocer que en esta coyuntura, donde lo que priva es la incertidumbre, se vuelve particularmente complicada porque a los seres humanos nos asusta mucho la incertidumbre, nos asusta mucho más que los escenarios negativos. Porque un escenario negativo, que tú ya sabes cómo pena, dices, a ver, yo sé que esto es un fenómeno que va a durar un mes, donde luego va a empezar a recuperarse. Pero hoy tenemos esta incertidumbre. ¿De qué tamaño es la afectación? Hay evidentemente un temor asociado al tema específico de salud. Esta incertidumbre genera todavía más una propensión a tomar decisiones incorrectas y en ese sentido hay que cuidar muchísimo la estructura actualmente de nuestros ingresos y nuestros gastos. Yo, hablando con una persona, le decía, lo único que se me ocurre es pensar, tenemos que pensar como náufragos. Yo hoy caí en la isla desierta, traigo, pude rescatar del barco, del avión, una caja de alimentos, una caja de agua. Como yo no sé cuándo va a terminar esto, tengo que empezar a racionalizar mi consumo y administrar mis ingresos desde la primera hora del primer momento. Preferible que el periodo en lo que me rescatan del náufragio es menor, entonces tuve un excedente. Pero eso es mil veces preferible a que el periodo se alargue y que yo, por atragantarme de agua y de comida como náufrago durante la primera semana, en las últimas dos semanas antes de mi rescate, me esté muriendo de hambre o de sed. Y por acá también nos preguntaban ahorita, Raúl, y esto es importante también mencionarlo, pues que está habiendo muchas llamadas por parte de instituciones bancarias ofreciendo créditos, tarjetas, etcétera, etcétera, por correo, por mensaje de texto, cuando abres la aplicación. Por todos lados está esta posibilidad de adquirir deudas y créditos y préstamos. Ahorita tú, ¿qué opinas sobre la coyuntura en la que estamos y sobre estas ofertas? Mira, la parte, uno de los elementos más importantes y más disruptivos de la vida financiera de una persona o de familia es el endeudamiento. Es un tema crucial porque puede generar una afectación muy importante para la mayoría de las familias mexicanas y los compromisos derivados del pago de deuda se comen un porcentaje muy importante del flujo de ingresos mensual o semanal de las familias. Entonces, entender la dinámica de endeudamiento y cuándo sí y no utilizarla es fundamental. Entonces, una regla básica del endeudamiento es utilízalo para lo que te genere valor. Lo que no lo debes utilizar es no endeudarte para algo que la satisfacción va a durar sensiblemente menos que el pago de la deuda. O sea, de repente hay personas que pagan el súper o una tarjeta a meses sin intereses. Entonces, todavía no terminas de pagarlo y ya te acabaste la cena. Entonces, se vale que compres cosas que te generen un valor, digamos, emocional para la familia. Déjame ponerlo en este contexto. A lo mejor en condiciones normales decir, oye, no, pues gastarte meses sin interés es una televisión, es un absurdo. Pues si ahorita estás en tu casa encerrado con tus dos hijos y se están sacando los ojos y la televisión les queda chica, pues igual y si te está generando un valor emocional o te está generando una satisfacción importante el que adquieras una televisión de acuerdo a tus posibilidades en una analizando el entorno, en el entorno de la deuda. No quiere decir, el tener una inversión financiera sana no quiere decir que vivas como, como, como a Z, este, usando huaraches usados y que no, que no compres nada. Quiere decir nada más que tomes decisiones pensadas y a tiempo y con una mejor información y entendiendo las consecuencias de tus decisiones financieras. Entonces, en este, en este sentido también es importante pensar que hoy hay muchas empresas que van a empezar a ofrecer crédito si no lo tienes y lo requieres y te sirve para administrar mejor tus gastos en esta coyuntura, utilízalo. ¿A qué me refiero? A lo mejor, pensando que esta coyuntura puede durar a lo mejor un par de meses o un mes, digamos, en el escenario más favorable, pues a lo mejor una tarjeta de crédito, si te haces totalero por este periodo, ¿qué quiere decir de esos que pagan de inmediato la totalidad de su deuda con la tarjeta para no generar intereses? A lo mejor es un buen vehículo de financiamiento, o sea, en este periodo donde mis ingresos se van a cotar, o sea, a lo mejor estoy financiándome, comprando muy cerca después de que ocurrió mi fecha de corte y estoy financiándome mi capacidad de pago casi 40 días o 45 días, dependiendo de la estructura de corte del banco. Entonces, sí me sirve para eso, para no perder mi liquidez en caso de que la coyuntura financiera, el impacto financiero de esta coyuntura sanitaria aumente. Entonces, sí la puedo utilizar. Lo que debo de cuidar ante todo es no contratar deuda nueva, simplemente por el hecho de contratarla y sobre todo sin haber analizado puntualmente qué tipo de deuda estoy contratando. En la deuda, como en las combis, hasta allá hay rutas. Entonces, hay gente que te dice, es que me ofrecio una tarjeta y la contraté tal. Oye, sí, pero esta tarjeta trae una tasa, un taranca total de 85%. O, por ejemplo, gente que me ha dicho, es que le voy a sacar efectivo, para no, para traer para lo que se ofrezca, le voy a sacar efectivo a la tarjeta. O sea, el costo de ese dinero es carisísimo. O sea, es mil veinte meses preferible en todo caso. Utiliza la tarjeta para pagar, pero no le saques efectivo a la tarjeta, porque ahí el impacto financiero en términos de interés e interés es brutal. Y la recomendación más importante en estos momentos, hay cualquier cantidad de empresas que por algún motivo no sean, no, la autoridad no ha actuado en consecuencia. De estas empresas extrañas que te hablan para decir, ¿tiene usted un crédito preaprobado? Estas empresas son, la mayoría de las veces, si no hablamos de instituciones financieras conocidas, reconocidas y aprobadas, son, por decirlo menos, fraudulentas, cuando, no francamente, operaciones criminales, donde enganchan a la gente con créditos sin garantía, que después traen tasas de interés que pueden ser cercanas al 500 o 600%, y que después incluso están comprometiendo hasta su integridad física para cobrarles. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadosos en entender las ofertas, el tipo de ofertas que se nos presentan. En la parte de presentaciones de ofertas de deudas, como en cualquier otra, dicen los americanos, si algo es demasiado bueno para ser cierto, no es cierto. Entonces, no hay nada así como es que yo tengo una oferta que me dijeron, eso no existe en la vida real. Ser muy analítico y, por supuesto, recurrir a cualquier persona que sepa un poco el tema para una orientación. Y para eso, mi cuenta de Twitter, ahí te la paso al final. De una vez, arroba Martínez Solares. Estoy para servirles con cualquier duda, porque es importantísimo que en esta coyuntura no tomemos una decisión que le agregue más complejidad futura a nuestra vida financiera. Definitivamente, y esto último que mencionas es sumamente importante. Hemos estado muy seguido haciendo este llamado. ¿Qué va a pasar? Que va a haber muchas personas que se van a ver en aprietos económicos importantes y van a comenzar a buscar dinero por todos lados. Y desafortunadamente, ese por todos lados, generalmente, quien aparece más rápido en estas situaciones son los estafadores y estas empresas fraudulentas que, como bien mencionas, tienen un cobro de intereses ridículo verdaderamente. Y eso, quien te da la lana de saque, porque también hay muchas, muchas empresas fantasmas que te piden una lana por adelantado y te prometen que te van a dar un millón de pesos sin comprobar absolutamente nada. Y evidentemente, tú en esta necesidad confías sin razonar que puede ser esto un fraude. Mandas tu anticipo para un crédito, lo cual es completamente absurdo, pero sí sucede mucho más cuando estamos en una situación de presión y evidentemente terminan pegándonos una friega. Entonces, sí va a ser importantísimo que estemos muy, muy conscientes, muy tranquilos y que las decisiones que tomemos las tratemos de elegir con base en lo lógico, en la razón. Y como bien dices, Raúl, ya sé que se acerquen contigo vía Twitter. Aquí también en la página hemos estado recibiendo muchas preguntas, todo lo que suene demasiado fácil y demasiado bueno, dúdenlo y dúdenlo y evítenlo, porque pues sí, todo lo que parezca dinero fácil, lo más probable es que sean fraudes. Digo, salvo tu mejor opinión, Raúl, yo sí diría que ahorita compromisos financieros grandes. En este preciso momento, si los podemos aplazar, pues mejor hay que esperarnos tantito. La regla básica sería no tomes ningún compromiso de pago futuro hasta que la situación se clarifique en principio. Y el tema que señalas a Automotriz, me lo han preguntado que ahorita algunas agencias están ofreciendo baratas. No es el momento de comprar automóvil. Yo te diría que claramente, como tú bien señalas, cuando pase la contingencia, nada más para que tengan el dato, en este mes que pasó desde marzo, la venta de autos en México se cayó 25% contra marzo el año pasado. Entonces hay una caída brutal de la actividad económica del sector automotriz. Y esto, pasada la... empezando a regresar la situación financiera y económica del país, las compañías van a recuperarlo ofreciendo temas atractivos para tratar de disminuir el impacto que tuvieron. Y eso va a ser un momento interesante para buscar siempre y cuando otra vez hayamos salido de esto no necesariamente tan raspados. Otra vez, el tema aquí es entender que los seres humanos tenemos fallas permanentes en nuestra conducta. El tema es, una, no autoflagelarnos porque es absolutamente humano. Simplemente, como te planteo, como el que se está tragando comida mientras dices, soy un gordo, maldito, no merezco respeto, pero te sigues tragantando. O sea, la autoflagelación no conduce a nada. Pero sí simplemente tratar de establecernos pequeñas metas. Decir, a ver, si hoy, hoy, ese es el principio del tratamiento de ciertas conductas adictivas o compulsivas y por eso el fundamento, por ejemplo, del tratamiento de un alcohólico es hoy no voy a beber. No te dice deja de beber de por vida, es hoy. Entonces está orientado a modelar tu conducto en el corto plazo porque la suma de esos cortos plazos constituyen un cambio de conducta de largo plazo. Entonces, si yo tengo un impulso de compra, a ver, hoy no voy a comprar, hoy, mañana, quién sabe, pero hoy no compro. Hoy modero mis conductas de compra, por ejemplo, compulsiva, a través de las ofertas que hay en Internet. Hoy, hoy en la mañana, pretenderé no tragar como marrano. Entonces, este, esos mecanismos de corto plazo es interesante una investigación que identifica cuáles son los factores que hacen exitoso un videojuego y esos patrones que hacen exitoso un videojuego los están transpolando para la generación de hábitos financieros adecuados. Entonces, por ejemplo, piensen los videojuegos más famosos de su momento y qué es lo que tenían. Primero, tenían un objetivo de largo plazo muy claro, ¿no? Pensemos en Mario, ¿no? Que era rescatar a la princesa hasta el final. Se componían de etapas, etapas muy claras donde tenías objetivos intermedios identificados. Cada etapa se componía, a su vez, de fases menores, intermedias, de corto plazo, de forma tal que tú no dices, híjole, yo tengo que terminar todo esto, ¿no? Podías reiniciarte en cada etapa corta. Y esa es un poco la vida financiera. Y por último, incluían pequeñas recompensas intermedias. Entonces, esa es un poco la modelación de las finanzas personales de acuerdo con esta investigación. Es hasta un escenario donde tengas muy claro cuál es su objetivo a largo plazo, ten claridad de cuáles son tus etapas intermedias, sus necesidades, sus objetivos puntuales, recompénsate de vez en cuando, pero si te equivocas en una fase, en un pequeño tramo, lo reinicias, porque tenemos afortunadamente nuestra vida financiera la posibilidad de contar con varias vías para reiniciar el juego, siempre teniendo en mente un objetivo final. de repente nos decían, este, hay que, siempre se refiere a ahorrar para un propósito, pero me mandaron un memeloto también muy bueno que decía, siempre se te dijo, ahorra por si cualquier cosa, pues ya llegó la cosa, ¿no? Y no estábamos preparados. Entonces, sí es importante aprovechar esta oportunidad para reflexionar acerca de la importancia de mantener una conducta que nos permite enfrentar en el futuro condiciones como esta que se van a repetir. Mira, decir, en la coyuntura actual hay que tomar, si siempre es necesario en la coyuntura actual hay primero, que tomar decisiones de calidad y rápidas, ¿no? De repente, pensamos que tenemos tiempo para tomar decisión, la coyuntura lo que nos muestra aquí hay que tomar decisiones rápidas, si tengo que cortar mi gasto, corta hoy, si tengo que tomar una decisión específica financiera, tómalas rápida, lo mejor informadas posibles, no tomar decisiones basadas en miedo, en pánico, ser muy, muy escrupuloso con la información que recibimos de nuestro entorno, no tomar decisiones con base en lo que me mandaron en WhatsApp, en el video de lo que la industria farmacéutica no quiere que sepas que el cáncer y el COVID se curan con epazote y bicarbonato mezclados por la mañana, hay que tomar decisiones muy analíticas, muy analíticas, si no lo puedo tomar, preguntar a la gente que yo sepa que tiene información, no a cualquiera, a personas que sepa que tienen información puntual sobre el tema que me pueden ayudar y, ante todo, entender que en esas coyunturas hay que preservar en la mayor medida la capacidad de generación de riqueza y bienestar patrimonial para nosotros y nuestras familias, de forma que en esta coyuntura nos recuperemos pronto y logramos construir un mejor futuro financiero para nosotros y nuestras familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!